Tras tanto, vean esto por favor, un pequeño taller de Xonacatlán, esto en el Estado de México, está causando sensación por crear las llamadas peluchesferas. Ahí la estamos viendo, son ocho figuras, entre las que destacan campanas, botas, renos también hay por ahí, estrellas también, son una opción duradera que además es amigable para niños y lomitos de la casa, pues no se rompen, cada pieza tiene un precio de 25 pesitos y por cinco más puede llevar luces o hasta aroma, así es, si le gustan están en el Estado de México, allá en Xonacatlán, dense una vuelta. Significa mucho porque para mí es la entrada de mi familia, así somos un taller chiquito y siempre, afortunadamente o desgraciadamente, los grandes talleres son los que se llevan ese reconocimiento y ahorita yo me siento bien feliz, ¿por qué? Porque estamos siendo reconocidos. Una muy buena alternativa y sobre todo porque van a ayudar a estas familias y a estos artesanos.